El Papa San Juan Pablo II nos dejó muy grandes reflexiones que nos ayudan a vivir plenamente nuestra vida cristiana. Aquí te dejo tres muestras poderosas de su pensamiento y rica vida espiritual. 1. La vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. El hombre ha de ser dócil a las disposiciones del Espíritu. 2. La caridad es la virtud teologal que consiste en amar a Dios con todas nuestras fuerzas por ser puntualmente lo que es y amar al prójimo como a nosotros mismos en cuanto es su viva imagen. 3. Cuando Cristo dio su vida por nosotros en la cruz nosotros éramos todavía enemigos. De aquí se sigue su mandato de amar a todos incluyendo a nuestros enemigos. Él nos ha puesto el más poderoso ejemplo. No olvides suscribirte a este canal.